¡Ah! Es una mami que se vuelve Si le volvía a hacer es porque me puse a hacer la pantalona ¡Arriba! ¡Uff! Yo me corro a este el labio ¡Ahí! Pero para los que ellos cuando muerden ellos no pueden soltar ellos se le quedan ahí sin ir a la mano ¡Alzalo! ¡A la ayuda de arriba! ¡Tómosela si! ¡Ay, lo estoy grabando! ¿Dónde está grabando? Mira, ¿qué hago? ¿Dónde está? No lo voy a coger ahí nada. A ver, ¿tú? Ahí. ¡Pá, déjala ahí arriba! ¡No! ¡Ay, no, ya me caí el alma!